Música Ok amigos, para comenzar aquí tenemos esta lana que es la que vamos a estar utilizando aproximadamente 100 gramos para esta talla de 4 a 10 años si tú vas a trabajar una talla menos te vas a llevar menos lana y si vas a trabajar una talla de adultos te vas a llevar unos 110 a 120 gramos en este caso vamos a utilizar esta que es cotoni y tiene de grosor como unos 4 milímetros más o menos y lo vamos a estar haciendo con el gancho de 7.0 milímetros la razón es porque queremos que nuestro tejido nos quede un poco flojito ya que la puntada que vamos a usar es punto deslizado por ende esa puntada es bien tupidita entonces aunque en la etiqueta me dicen que es para trabajar con a ver, aquí está, con un crochet de 3.75 milímetros pero yo voy a utilizar el de 7 por la razón que ya les dije también vamos a necesitar una marquita y una cinta métrica ah, también vamos a utilizar una agujita lanera estos son todos los materiales ahora sí vamos a ir con el paso a paso muy bien amigos, para comenzar aquí tenemos una cadenita base que mide 33 centímetros para nuestra talla que la que estamos trabajando es de 4 a 10 años si tú estás trabajando otras tallas por aquí a un ladito en la pantalla te voy a dejar una lista de diferentes medidas para todas las tallas esta cadenita para las personas que están trabajando con esta marca que es cotoni me dio aproximadamente 40 cadenitas 33 centímetros ahora bien, una vez que ya tenemos nuestra cadenita base nosotros como estamos trabajando la talla de 4 a 10 años yo voy a marcar aquí la parte de mi borde el borde que va a estar doblado hacia arriba del gorrito y para ese borde yo voy a dejar unos 10 centímetros a ver borde 10 centímetros aquí voy a marcar en este momento te voy a estar dejando en la pantalla los centímetros que debes ocupar para el borde según cada talla ahora vamos a marcar aquí la parte del cuerpo del gorrito y para esta parte del cuerpo del gorrito vamos a ocupar 15 centímetros aquí voy a marcar en este momento también te voy a estar dejando acá en la pantallita una lista de diferentes medidas para esta parte del cuerpo del gorrito para todas las tallas ok ahora esta parte de acá va a ser la parte de las disminuciones que a mí me quedaron aquí aproximadamente ya les voy a decir cuántos centímetros ok 9 centímetros me han quedado para la parte de las disminuciones igualmente en este momento te voy a dejar una guía de centímetros para esta partecita de acá para que sepas cuántos centímetros tienes que dejar ahora bien una vez que ya tenemos aquí esta parte ya dividida entonces lo que vamos a hacer amigos es lo siguiente yo aquí voy a levantar con una cadena me voy a regresar aquí a la cadenita que está antes y allí voy a hacer un punto deslizado me regreso y hago un punto deslizado el siguiente punto otro punto deslizado me paso al siguiente punto y voy deslizando cada puntito así bien vamos a trabajar aquí este puntito donde está la marquita de esta forma ya terminamos aquí la parte del borde ahora me pasó al siguiente punto que sigue que sería este que tenemos aquí a ver aquí y allí voy a deslizar ok y así voy a seguir por todo esta cadenita hasta llegar aquí amigos a este puntito sí entonces vamos a continuar y nos vemos aquí muy bien amigos trabajamos aquí el último puntito donde está la marquita allí tenemos que trabajar y miren aquí se acuerdan que les dije que estos son los centímetros de la disminución aquí tenemos 9 centímetros miren estos centímetros o esta cadenita esta colita que está aquí y la vamos a dejar allí si eso lo vamos a hacer en todas las tallas vamos a dejar esta colita vamos a levantar aquí una cadena vamos a dar la vuelta y ahora vamos a coger la hebra de atrás de ese primer puntito que está allí ok y vamos a ir deslizando y vamos a ir deslizando y en cada punto así como están viendo hasta llegar al último puntito ok y vamos a ir trabajando puntos deslizados por todo esto y nos vamos a ver aquí ok amigos ya vamos a trabajar el último puntito que sería este de acá ahora hacemos una cadena y nos vamos a regresar igual forma un puntito en cada espacio agarrando la hebra de atrás ese punto deslizado así vamos a seguir hasta llegar aquí donde está el último puntito deslizado aquí ok amigos vamos a trabajar el último puntito aquí punto deslizado y ahora fíjense acá en un detalle miren este es el punto esta marquita está aquí en el punto último que hice lo que pasa es que quedó un poco abierto entonces yo voy a pasar esta marquita para acá y miren lo que voy a hacer el siguiente punto que está aquí después de este de esta marquita que sería este de acá allí yo voy a insertar y voy a deslizar me pasó a un siguiente punto el que le sigue y deslizó acabo de hacer dos puntos deslizados en estas dos cadenitas ok luego de hacer esas dos cadenas voy a hacer una cadenita al aire punto deslizado quise decir me doy la vuelta y desde este punto voy a hacer allí un punto deslizado agarrando la hebra de atrás ven y así vamos a seguir por todo esto aquí se acuerdan de hacer el último puntito este de aquí igualmente agarrando la hebra de atrás y se regresan y nos vamos a ver aquí de este lado así que nada vamos a continuar por toda esta vuelta y nos regresamos y nos veríamos aquí muy bien amigos vamos a trabajar aquí este último puntito ok como pueden ver ya tejí la vueltita donde quedamos y también ya me regresé estoy acá nuevamente si donde está esta colita ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente nuevamente vamos a agarrar dos puntos cadenitas este que está suelto ok este deslizamos y el siguiente ven ahora hacemos cadena y vamos a hacer el mismo proceso vamos a tejer toda esta vuelta y nos regresamos y vamos a hacerlo de la misma forma siempre agarrando la hebra de atrás ok entonces vamos a continuar bien amigos ya estamos aquí otra vez entonces vamos ahora a hacer los dos puntos que sería este de acá y este de acá y como pueden ver aquí esta colita se va reduciendo ven entonces lo que vamos a hacer ahora amigos es lo siguiente como ya que ustedes saben lo que van a hacer vamos a continuar acá nos regresamos hacen los dos puntitos de acá los dos puntitos cadenas este y este luego hacen otra vez la vuelta se regresan y hacen los dos puntitos que nos quedan posiblemente para mis amigos y amigas que están trabajando una talla más grande acá en esta colita te quedó pues quizás de pronto unos 12 puntos hasta 14 puntos que vas a hacer en ese caso igual tú sigues tus vueltas hasta que aquí no te quede nada hasta que hagas este último puntito y eso también va para mis amigos y amigas que están trabajando tallas más chiquitas entonces vamos a continuar y nos vemos aquí cuando ya quede esto completito ok amigos como pueden ver ya estamos aquí entonces ahora miren aquí esta marquita ya la podemos sacar ok esta de acá que es donde empezamos a hacer los puntitos esto para reducir para que quede ya cerradito se acuerdan que antes de tejer todas estas vueltas aquí habían 10 puntitos si se acuerdan bueno ahora vamos a pasarnos aquí y vamos a contar esos 10 puntitos 2 4 6 8 10 vamos a marcar este puntito que está aquí aquí ya podemos sacar si ya se van a dar cuenta porque nuevamente estamos aquí marcando este punto si este puntito como al inicio vamos a ahora amigos a ir tejiendo aquí aquí la cadena y vamos un puntito en cada espacio así y nos vamos a ver aquí donde está la marquita ok amigos aquí vamos a trabajar este punto de la marquita ok aquí me quedan 10 puntos bueno vamos a hacer ahora como hicimos al inicio voy a levantar con una cadena no voy a tejer para acá no me voy a dar la vuelta y voy a tejer aquí miren me voy a regresar tejiendo un puntito en cada espacio agarrando siempre la hebra de atrás si entonces vamos a continuar por toda esta vueltecita nos regresamos y nos vamos a ver aquí en esta parte de acá ok vamos a trabajar el último puntito y una vez que ya terminamos ahora fíjense vamos a repetir el mismo procedimiento quiere decir que este y este puntito lo vamos a coger este de acá y este de acá ven cadena damos la vuelta y vamos deslizando cada uno de los puntitos que están aquí entonces ya saben continúan por aquí y nos vemos acá nuevamente para explicarles una vueltecita más como van a hacer acá aunque quizás algunas ya saben qué es lo que sigue pero lo voy a hacer más que nada por si hay alguna principiante que no sabe cómo es el proceso entonces vamos a continuar muy bien amigos ya hicimos aquí este punto entonces ahora me toca hacer los puntos de acá y empezamos y así y así se va a ir reduciendo acá entonces ustedes van a continuar una vuelta se regresan luego hacen este y este punto luego hacen la vuelta se regresan y hacen estos dos y así van a ir agarrando por cada vuelta de dos en dos hasta que ya su punto su vuelta les quede aquí y después que eso pase van a hacer lo mismo que hicimos acá van a sacar su marquita y la van a poner en la que sigue o sea en la en la siguiente sección y allí van a seguir con la misma secuencia que hemos estado trabajando ok y así van a continuar hasta que tengan la circunferencia para nosotros que estamos trabajando la talla de 4 a 10 años serían de 50 a 55 centímetros pero como es una talla para de 4 a 5 años entonces serían exactamente 50 centímetros acá a un ladito en la pantalla te voy a dejar la indicación en circunferencia para otras tallas sin embargo miren yo acá tengo este que está listo ven aquí ustedes pueden ver vean como se mira es la misma talla miren el mismo tamaño todo es igual aquí está entonces yo les voy a cerrar con este mientras que ya después avanzo con este y ya los muestro en otra oportunidad o quizás para la fotito de la miniatura pero ahorita para avanzar ya con este video miren aquí ya tenemos 50 centímetros voy a sacar aquí de esta forma y miren hay un detalle que se tienen que dar cuenta esta parte de como se ven aquí más marcadas las vueltas así es la parte revés ustedes van a girar y fíjense que en esta parte se ve como más cerradito los cierres miren este es el lado revés y este es el lado derecho se dan cuenta se mira diferente queda como más cerradito bueno entonces vamos a cerrar por el lado revés entonces una vez que ya pasamos voy a cerrar aquí ahora voy a juntar acá y fíjense ahora voy a cerrar toda esta parte de aquí nos vamos a pasar nuevamente a nuestro ganchillo miren este de acá y aquí ya yo saqué la aguja lanera entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente yo aquí me voy a posicionar en la hebra que está aquí aquí y me voy a posicionar en la hebra del otro lado pero fíjense en un detalle en vez de agarrar el punto completo así aquí está el punto completo como pueden ver están esas dos hebras solo voy a agarrar la hebra de atrás si saco voy a hacer aquí una cadenita como para hacer el punto vuelvo otra vez agarro el punto de acá este que está aquí y del de atrás el que está aquí voy a agarrar es solo la hebra de atrás cerrando de esta forma vamos a hacer que el cierre de vueltas no se note tanto si amigos háganlo así para que ustedes vean nos pasamos al siguiente el que está de este lado y cogemos solo la hebra de atrás ven esta no esta sí el siguiente punto nos pasamos a la hebra de atrás y deslizamos el siguiente punto la hebra de atrás aquí está y de esta forma amigos es como vamos a ir cerrando de este si agarras el punto completo y del de atrás solamente la hebra de atrás si procuren que cuando vayan a cerrar su gorrito que el que les quede de este lado o sea este de acá sea la vuelta uno si el inicio de todas las vueltas porque el queda así como suelto si entonces nada así es como van a ir cerrando su gorrito vamos a continuar y nos vamos a ver aquí y bien amigos ya aquí cosimos o tejimos toda esta parte cerramos entonces aquí yo voy a asegurar de esta forma y voy a enhebrar mi aguja lanera y voy a esconder esta hebra por aquí y Gracias por ver el video. Vamos a cortar. Ok, ahora sí vamos a pasarnos para el lado derecho de nuestro gorrito. Miren, a ver si encuentro dónde fue que cerré. Ok, aquí. Aquí está. Aquí está el cierre de vueltas. Vean que ni se nota, solo aquí un poquito. Miren qué lindo. La verdad es que quedó muy bien cerrado. Entonces, nada, lo que vamos a hacer es esto. Y así es como se mira nuestro gorro. ¿Sí? La verdad es que me encantó el paso a paso. Ustedes vieron que fue muy fácil, vean lo elástico que es. Y la verdad es que queda bien calentito, bien tupidito. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el paso a paso de este gorrito. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Coméntame qué tal te ha parecido el tutorial. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y también activar la campanita para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. También dale like, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a terminar. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chau, chau.